Cristian Nodal está siendo demandado, se va a tener que olvidar de su carrera. Se me hace una injusticia porque yo he entregado mis 5 años de carrera. No es justo que medios, que nomás por sacar dinero hablen de mierda de un niño. No, o sea, me estoy levantando de una mierda muy fea. Es imposible que sigan cometiendo este tipo de estrellas. En octubre del 2023, la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas emitió un comunicado en el que advirtió que cualquier empresario o artista debía abstenerse de contratar, divulgar, fabricar, distribuir, comercializar o vender cualquier tipo de material de Cristian Nodal, a menos que se tuviera consentimiento de Universal Music. Fue el mismo Cristian Nodal quien recurrió a las redes sociales para aclarar la situación anterior, por lo que calificó el suceso como una injusticia hacia su carrera musical, luego de que él se negara a renovar su contrato. Y es que ahora captaron a Cristian Nodal y a sus padres saliendo de la FGR. Al parecer, ellos ya rindieron declaración. Hace un año se dio a conocer que los padres de Cristian Nodal, Silvia Cristina Nodal y Jaime González, fueron señalados de supuesto f*** por parte de Universal Music, luego de que el famoso se negara a renovar contrato con su ex disquera, aspecto por el cual el cantante estaría envuelto en una fuerte polémica, pero ahora enloquecerá su trayectoria profesional. Por esta razón, los padres del intérprete, ya no somos ni seremos, y él fueron captados saliendo juntos de la Fiscalía General de la República, pues al parecer el artista y sus padres fueron a rendir declaración en la carpeta de investigación que se integra, por presunto f*** procesal. Según medios de comunicación, Cristian llegó con sus familiares y estuvieron varias horas dentro de la institución. Además, los implicados estuvieron mucho tiempo e ingresaron por un estacionamiento para no ser captados por los medios. En algunas imágenes podemos ver cómo Nodal y sus padres salen del lugar y rápidamente buscan avanzar, dado que no propinaron declaraciones a la prensa. Recordemos que la disquera Universal Music acudió a la Fiscalía para presentar una querella legal en contra del cantante de Regional Mexicano, ya que presuntamente simularon contratos que buscaban atribuir a Cristian Nodal la titularidad de sus obras, las cuales eran propiedad de la empresa ya antes mencionada. Esta situación causó controversia, puesto que el intérprete de Adiós Amor anunció que ya no tenía contrato con Universal Music, quienes al parecer le prohibieron reproducir sus canciones sin autorización previa. Por ende, el famoso procedió a firmar contrato con Sony Music el pasado 15 de febrero del 2022, situación que causó gran sorpresa en sus seguidores. Según el programa Ventaneando, los progenitores del ahora novio de Kazoo, fueron los primeros en iniciar una querella legal en contra de la disquera transnacional en noviembre de 2021, con argumento de que ellos tenían los derechos del álbum Ay Ay Ay. Hasta ese momento la disquera de Cristian Nodal no había dado respuesta, luego de que fuera solicitada desde el 17 de mayo del 2022. Ningún representante compareció ante la representación social el 20 de octubre del mismo año. Hasta este momento, Cristian Nodal y Jaime González, así como Cristian Nodal, fue que acudieron a la Fiscalía. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.